historias del más allá. Amigo Isaías, buenas noches. Don Rubén, muy buenas noches, Carmelita. Muy buenas noches, Isaias. Bienvenido, Isaías, a tu casa nuevamente, amigo, con una nueva historia, ¿Verdad? Así es, así es. ¿Qué pasa, mi querido amigo? ¿Qué pasó, mejor dicho? ¿Qué pasó? Mire, yo le iba a llamar por otra, otras dos historias cortas, pero. Ok. Esto me pasó ayer. Ah. Y yo creo que vale la pena contar. Oyendo el programa, no. Eh, le comento cómo está. A ver, venga, para saber. Mire, eh, yo vivo aquí cerca, del tabú Tenter, de lo que es la vía corta morir de Nicolás Romero. Ok. Mi esposa trabaja ahí. Bien. Eh, ella cierra turno a las once y media, sale más o menos al cuarto para las doce, diez para las doce, doce de la noche. Uh-huh. Tenemos una motoneta pequeñita que la uso para ir por ella por cuestión de seguridad, a pesar de que está aquí cerquita del tabú Tenter, pues, voy por ella. Eh, eh, ayer, eh, terminó el relato una señora que llamó sobre de unas brujas que estaban en Toluca. Uh-huh. Perdón. Que estaban en Toluca. Terminó el relato a esto de la once, veinte, once, veinticinco. Más o menos, sí. Taco yo la 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 motito, eh, pues, me dispongo para ir por por mi señora. Y cuando llego a la vía corta, tengo que bajar unos cuantos metros para agarrar un retorno y volver a subir. Uh-huh. Cuando yo agarro este retorno, hay una gasolinera, y a un lado de una gasolinera hay un lote valdío. Uh-huh. Cuando me voy acercando yo a la gasolinera, eh, con la luz, la luz de la moto, veo de repente un un par, un par de ojos, un par de destellos rojos, que en su momento pensé, es un perro. Ok. Y como todo buen motero, sabemos que cuando sale un perro de ese modo, se nos va encima, nos va a atacar. Sí. Ajá. Y le hago yo al carril de la izquierda, para librar precisamente el, 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 el perro. Cuando de repente sale este, este perro que yo pensaba en su momento que era, era un, una sombra grande, como del tamaño de la moto, grandísima. Sí, sí me espanté, me espanté mucho. Acelero yo la moto para evitar este animal o esta cosa que era. Acelero cuando por, por instinto, por inercia, no, no sé cómo llamarle. Volteo por el retrovisor y veo que esta cosa me va siguiendo. Ajá. Esto que le estoy comentando, eh, me tomé en Carmelita, fue cuestión de segundos. Claro, claro. Dos, tres segundos que, que, que fue la acción. Me, eh, calo el acelerador hasta el fondo de la moto. Ajá. Cuando veo, iba yo entre sesenta, sesenta y cinco kilómetros por hora. Ajá. Iba subiendo rapidísimo, a pesar de que la moto es muy pequeñita, pero. Sí. Pero responde muy bien. Pero jala rico, claro, claro. Sí, 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 jala muy bien. Ajá. Nuevamente volteó al, 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 al espejo retrovisor, ya no lo vi, pero volteé, tiré la cabeza hacia atrás y ya lo tenía unos cuantos centímetros atrás de mí. Se le veían así un par de, de ojos rojos, este, llantes, así muy feos. Ajá. Pero nunca le di exactamente la forma de, de que era. Ajá. Se veía así, oscuro, se veía las sombras de, pero, pero se sentía la presencia así de, desde el animal es. Ajá. Por más que aceleraba yo a la moto, ya no me daba más, ya no me daba más. Yo sentía que esta cosa me iba a morder la llanta, me iba a morder la pierna, me iba, no sé, a tirarlo. Ajá. Ajá. Algo muy feo. Ajá. Fue un, un recorrido de trescientos, cuatrocientos metros. La gente que, que, que me está escuchando debe de dedicar muy bien esa subida. Ajá. Ajá. Estoy a punto de llegar a, a un crucero, exactamente frente a, 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 al centro comercial, donde está un semáforo. Ajá. Ajá. Y veo yo a lo lejos que el, la luz verde comienza a parpadear, a parpadear. Dije, no, ya, ya hasta aquí, porque si, si me sigo derecho, me voy a encontrar con los que están dando vueltas, y si me paro, la cosa esta me va a agarrar. Todo esto nuevamente, don Rubén Carmelita, en cuestión de segundos, ¿qué hago? Me freno, me brinco el, 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 el semáforo, y me doy la vuelta, ¿qué hago? No sé. Por, por la, por los espejos traseros, y de repente un destello de luz. Ajá. Ajá. Cuando ya estoy a punto de llegar al semáforo, nuevamente volteo a ver hacia atrás, ya no vi la cosa esta, que me pongo el semáforo en rojo, pongo los dos trenos, me amarro, me bajo de la moto en posición de que, bueno, lo que me venga, pues que me venga, ¿no? Resignado. Ajá. Sí, a ver qué, ya no había nada. Ajá. Ya no había nada atrás de mí, de repente llega un coche blanco, se me paró a un lado, y del lado del pasajero de este coche, en baja en la ventanilla, y una señora me dice, oye, amigo, ¿qué era eso que venía atrás de ti? Ajá. Ajá. Y le digo, yo temblando, se lo juro, ahorita estoy temblando nuevamente, no sé si no escucha la voz de recordarlo, estoy temblando. Sí, sí. Sí. Yo con la cabeza nada más le dije, no, no sé, no, no sé qué. No sé, señor. Me dice la, la, la personita hasta la señora, dice, es que era un bulto grandísimo, estaba grandísimo, él lo vio mi esposo y le aventó las luces y le tocó el claxón. Ajá. Y se brincó al baldío otra vez, al otro lado. Sí. Pues yo lo único que le dije, gracias, porque no, no sé qué fue, no sé qué habrá sido, porque esa velocidad que se movió esta cosa. Sí. Un perro no fue, un perro no fue, don Rodríguez, lo puedo asegurar. ¿A qué se semejaba la, la, la figura de esto que no sabemos qué es? ¿A qué se parecía? Pues mire, en su momento cuando recién salió, se me salió del del baldío. Ajá. Por, por la forma como se movía. Ajá. Como yo lo vi a lo lejos. Ajá. Luego lo imaginé que era un perro. Un perro, sí. Porque sí, sí, sí se le veía así, este, la, vaya la forma, ¿no? La sombra de dejarla de un perro. De un perro. Ajá. Pero, ya cuando lo tenía cerca, atrás de mí, nunca, nunca pude verlo exactamente. Identificar claramente de quién se trataba. Sí, sí, nunca pude ubicar qué, qué, qué era, si efectivamente era un perro, simplemente era un bulto negro. Ajá. Con los ojos rojos de este yante. Ajá. Tenía fauces, hubo hocico. No, nunca se lo vi. No. Era mentir, ¿verdad? Vaya, no, no tuviste tiempo, ¿verdad? Para, para verlo detenidamente y llegar a una conclusión. Exacto, si no. Tenías que correrle, mi amigo, tenías que correrle. Sí, fue. Así. Cuando ya entró al town center, sale mi esposa después de unos minutos, me vio temblando, me vio fumando. Pálido. ¿Qué pasó? Le digo, este, ahorita que lleguemos a la casa te cuento. Porque tenía que regresarme por esa misma bajada. Sí. Pero yo ya venía así con el miedo, ya venía yo, este. En estado de shock. Sí, ya venía yo, se dice, vulgarmente, ¿no? Coloquialmente, ya venía yo chiscado. Chiscado. Total de que llegamos aquí a la casa de todos ustedes. Gracias. Guardé la motito y me dice, ¿qué te pasó? Digo, no, mejor mañana te cuento. Ya no quiero saber absolutamente nada. Déjame tranquilo. Ajá. Sí, pero de verdad, créame, es una subida que será como de unos ochocientos metros. No, está largo. Esa cosa sí me dio una cortiza de trescientos, cuatrocientos metros fácilmente. Ajá. A sesenta y cinco kilómetros en la motito y créame que lo traía atrás. Lo traía atrás, yo sentía que que ahí. Que en cualquier momento. Exacto. Y así es, don Rubén. Cualquier momento llegaría la la fase terminal de esta historia y que obviamente, pues, no sabías, mi querido Isaías, qué iba a pasar contigo. Con tu integridad física. Sí, así es. Esto fue ayer, me dijiste. Ayer, precisamente, ayer, seguramente no recordar, una señora llamó, fueron unos parientes a pasar unos días a Toluca, hablaron sobre una bruja. Cierto. Terminó el relato, más o menos once veinte, once veinticinco, saque la moto, y pues esto es lo que me pasó. Y eso fue lo que pasó. Mi querido amigo, damos votos porque saliste ileso de esto que no sabemos realmente de qué se trató, de qué animal, de qué fue, no sabemos, no le podemos decir si fue animal, no le podemos decir qué, lo que sí sabemos de que es un ser fantasmal. Algo algo raro, algo feo. Algo muy, muy raro, algo muy extraño. Querido amigo, muchísimas gracias por haber participado, Isaías. Al contrario, muchísimas gracias por su tiempo, por poderme escuchar, y pues esperamos próximamente seguirle llamando para más historias. Claro que sí, mi amigo, tu casa, ¿eh? Tu casa, historias del más allá. Muchísimas gracias. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Historias del más allá.